Amigos, sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables y me encuentro con Manuel Hernández. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, ¿y tú? Muy contento porque estamos en Grupo Rusa en el showroom y nos vas a mostrar la línea de LeapFrog. Exactamente, estoy seguro que les va a encantar. Nos va a fascinar, de verdad, les va a encantar. Quédense con nosotros, Bernardo Mendes está en la cámara, soy Omar Elfruzzi Carrasco, comenzamos Juegos, Juguetes y Coleccionables. Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, estamos en el showroom de Grupo Rusa y me encuentro con Manuel Hernández. Manu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues súper contento porque nos vas a presentar una línea maravillosa de juguetes preescolares, que bueno, la verdad es que ni tan preescolares, yo sí me divierto mucho con ellos. Y es toda la línea de LeapFrog, que está espectacular. Exactamente, ya te vi que tú eres el más divertido en esta parte. LeapFrog, pues una marca que ya tiene muchos años en el mercado, pues está llegando otra vez a las jugueterías, pues con todo su producto increíble, educativo, pero al mismo tiempo que los niños pueden pasarse horas de diversión. Fíjate que yo hace muchos años conocí a LeapFrog, siempre fue muy innovadora, siempre está como buscando hacer cosas modernas que estén al alcance de los niños, para que también vayan como involucrándose en este mundo actual, de una manera pues amable, agradable, divertida, y que además sean educativos, ¿no? Los juguetes de LeapFrog tienen esa capacidad de educarte en muchas áreas y de manera muy divertida. Exactamente, como dices, tienes como esos elementos para que los niños puedan desarrollarse como ahora deben, ¿no? Y como ahora su realidad se van a encontrar con celulares, con controles remotos, con juguetes, pues que realmente necesitan ser muy llamativos para ellos desde chiquitos, que están pues revolucionados. Y bueno, pues hablando de celulares, fíjense nada más que chulada, esto está increíble porque esto es un, les voy a enseñar ya a cuadro a ver si sale. Está bien padre, y aparte esto, bueno, te muestra ahí por ejemplo los números. Acá tiene por ejemplo una canción con un perrito. Muy padre porque además la pantalla es muy bonita, la pantalla es una pantalla LED, si bien es monocromática, las animaciones son muy lindas, muy padres, y yo creo que a los niños les encantan este tipo de juguetes, ¿no? Exactamente, y patrones de juego clásicos, clásicos como el de una tortuguita, pues lo tienes aquí realmente con toda, exactamente, con toda la tecnología de, pues, Lip Rock. Tenemos por ejemplo acá esta tetera que a mí me gustó mucho. Ahorita, bueno, pues de una vez les advierto, algunos de estos juguetes están en inglés porque, bueno, son muestras que mandan desde Estados Unidos por parte de Lip Rock para que aquí la gente del Grupo Rus vaya conociendo el juguete, pero bueno, ya cuando llega a México ya llega perfectamente a español y demás, ¿no? Exacto, sí, en español y todos estos juguetes que vemos aquí, pues los podremos ver allá afuera en las tiendas. Claro, y vean por ejemplo los detalles, los sonidos. Muy padre, la verdad, los juguetes están muy lindos, a mí en lo personal me parecen espectaculares, tienen muchos detalles, te digo que para los niños son muy bonitos porque además te invitan por los colores, por los materiales, son muy agradables al tacto, no son como ásperos, feos. No, al contrario, acá hay uno que me gustó, por ejemplo, este, esta hermosa, porque además te va enseñando, la enciendes y te va enseñando, se me ayudas a construir mi casa y se toca la puerta cuando estés listo, se selecciona una herramienta, ¿qué tal el destornillador azul, no? Exacto. Entonces ya tomas el destornillador azul, lo tomas y ya con el destornillador azul empiezas a jugar mientras hay una canción y demás, ¿no? Exactamente, sí, 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 tienes toda la razón. Hermoso. También hay algunos peluches por acá tenemos que son clásicos también de la línea, Violet y Scout, en donde puedes definitivamente jugar con ellos a todo, ¿no? Y llevarlos a todos lados. Ya, ya hablan, tienen luz, tienen sonido, puedes jalarles las patitas, la barriguita y tienen distintas actividades, cada uno de estos juguetes que son muy padres y bueno, hay cosas de cocina, hay cosas de la vida, por ejemplo, de oficio, como en el caso de la caja de herramientas. Cajas registradoras. Cajas registradoras, ¿qué más por acá? Patrones de juego también clásicos, como pues el patrón de juego de un pianito, ¿no? Como perrito, como tu favorito también. Les voy a mostrar mi juguete favorito del mundo mundial de LeapFrog, que es este gatito, que es un gatito que además, bueno, ah, LeapFrog se caracteriza porque tiene tres niveles de, dos niveles de sonido, el nivel bajito o el nivel alto y está padre porque si es muy fuerte el sonido, pues le puedes bajar un nivel y ya lo disfrutas en casa y demás sin que sea tan fuerte, ¿no? Exacto, exactamente, sí. Y mira, ¿por qué no les enseñas cómo...? Ahí está bien. ¿Tiene dos modos? ¿El modo de números o el modo de notas musicales? Gracias. Y el gatito aquí tiene notas y tiene números. Es la onda porque además del otro lado tiene notas. Y puedes jugar con el gatito y llevar el ritmo y te va poniendo un ritmo y demás y además el gatito de repente lo tienes encendido y está ahí y empieza a hacer soniditos y lo puedes pasear porque tiene rueditas. Sí, tiene unas rueditas, lo podemos ver aquí, como también pues hasta es un vehículo el gatito. No, es una maravilla y la verdad es que la línea de LeapFrog está súper adaptada para el mundo actual, para los niños, para las niñas, para los papás que quieren educar a sus hijos de una forma pues interesante, lúdica, atractiva, pero sobre todo algo que les genere habilidades que les ayude a desarrollar su psicomotricidad, a entender por ejemplo colores, formas, figuras, números, letras, música y demás. Exactamente, exactamente, eso todo es pues LeapFrog y pues lo tendremos ahora en las tiendas pues ya a partir de agosto, septiembre, ahí vamos a estar. Tiendas departamentales, jugueterías, tiendas de autoservicio en la zona de juguetes, la sección de preescolares que la verdad es muy bonita, es muy linda, juguetes muy seguros, juguetes muy sanos con los cuales sus hijos van a aprender, se van a divertir y ustedes también, de verdad, me creo que se la van a pasar súper bien. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti por venir y por ver esta increíble línea. No, la verdad, yo estoy fascinado con LeapFrog, voy a seguir jugando un rato con el gato porque es la onda, ese gato es mi favorito, se los recomiendo ampliamente, ustedes están viendo juegos sujetos y coleccionables.